Mi amigo Abominable, o Abominable, es la nueva película de DreamWorks Animation, estudio responsable de películas como Shrek, y esta narra la historia de G, una joven que tras la muerte de su padre, hace un amigo inesperado en Everest, un joven yeti que está intentando volver a su casa. Y para esto, la niña embarca a la ayuda de sus dos amigos, y juntos embarcan en esta aventura. Mientras que son perseguidos por un grupo de mercenarios decididos a capturar a este pequeño animal. Dentro de las cosas que más me gustaron de esta película, primero está la animación, hay una atención al detalle muy peculiar, que hace que las escenas se vuelvan de una forma más vivas y más realistas, en especial en escenas como la del violín. Por otro lado también está la música, la música es uno de los factores que más me ha gustado, desde las típicas melodías de canciones muy populares de estos años, hasta versiones originales a base de violín, que la verdad le dan un tono a la película mucho más memorable, y al menos a mí me transportan de una forma más rápida a esta historia y a encariñarme con estos personajes. Hace tiempo no he escuchado un soundtrack que se me quedara tan pegado en la cabeza. Por otro lado también está la historia, y es que la historia, a pesar de trabajarse de un punto de vista muy simple, para que los niños lo puedan entender, tiene temas muy profundos, lidia con el proceso del duelo y lidia con la importancia de la familia y las amistades. Y a pesar de que cae en uno que otro cliché y en uno que otro típica tropa que utilizan para mover la historia, y la verdad es que hay ciertos detalles en la historia que son muy predecibles, no deja de ser muy conmovedora y muy importante el mensaje que quieren dar a conocer. Y siento que esta es una muy buena adición a las películas animadas de este año. La verdad no esperé disfrutarla tanto y no esperé enamorarme tanto de estos personajes, de estos amigos y de esta pequeña criatura que es un yeti, y que le da a esta película, la animación en específico de la criatura, una cierta ternura muy propia de los animales domésticos, porque me hizo recordar mucho a los perritos. La forma en que te ven, la forma en que te siguen, y quizás con una comunicación un poco más compleja, pero tiene esa característica de la niña y su mascota, que funciona muy bien en varias películas y que funciona muy bien en esta. Los momentos cómicos son muy divertidos, a pesar que en el trailer los vi un poco forzados, en la película se sienten mucho más naturales, y los personajes, a pesar de cumplir ciertas características específicas para la historia, también desarrollan un poco más su profundidad, no tanto como hubiera gustado, pero lo suficiente para hacer de esta película un poco más memorable. La verdad es que la recomiendo ver, me divertí mucho en el cine con esa película y me conmovió mucho. Así que, si la ven, me dicen qué les parece. Y nada más, si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal su video todas las semanas, y vayan al cine. Chau.